Tras el horrible remaster del primer Halo, 343 se replanteó algunas cosas. Se dieron cuenta que ellos debían tomar más control en el próximo proyecto. Y fue así que en 2014 se decidieron en sacar Halo 2 Anniversary, una remasterización del segundo título a los 10 años de lanzamiento de este, con la diferencia que esta vez todo iba a ser a lo grande. Aquí decidieron crear toda clase de modelados nuevos, que se adaptaran a la perfección a los viejos esqueletos. La iluminación se mejoró de forma tremenda, y en su gran mayoría se ve bastante bien. El sonido de las armas, las explosiones, el soundtrack, todo es completamente nuevo. Lástima que el doblaje sigue siendo el mismo. Las cinemáticas son completamente nuevas, con una mejor dirección de cámaras, mejor montaje, y con mejores detalles para los rostros. Y además de eso, en plena cinemática podemos cambiar los gráficos. Es solamente un detalle y al audio le cuesta empatar. Nosotros también lo haremos, señor. Nosotros también lo haremos, señor. Por lo que no recomiendo hacer esto. Y ahora vamos a hablar de forma breve sobre cada nivel del juego. Primero tenemos Estación Cairo, la cual mejora en toda la versión original. Hay más color en los interiores, el efecto del espacio y las naves volando por todas partes se ve muchísimo mejor. Inclusive los vidrios de la estación tienen bastante detalle y se ven desgastados. Su cinemática final es mucho más épica, aunque tengo que decir que Cortana se ve un poco rara, parece más un cosplay. Pero sin embargo se ve mejor que la de Halo 3. En las afueras Nueva Bombasa se ve increíble. Ahora sí parece una ciudad del siglo XXVI y no una versión apagada de Latinoamérica. Pero algo que no muchos saben sobre Halo 2, es que es un juego que te permite explorar bastante sus misiones. Y me refiero a que puedes llegar a ciertas zonas donde no deberías llegar. Y cuando haces eso con el remaster, encuentras numerosos fallos. Claro que de eso hablaremos un poco más adelante. Hay momentos que mejoran una barbaridad. Por ejemplo, este pasillo del hotel. Antes se veía bien, pero ahora tiene una atmósfera mucho más cargada y se ve mejor. Y también debo decir que el Warthog está reciclado de Halo 4. Esto no es una queja ya que es mi Warthog favorito, pero solo quería mencionarlo. En Metropolis creo que podemos estar de acuerdo que uno de los mejores momentos de todo el juego es aquella parte del puente. Y aquí se ve como unas 200 veces mejor. Es muy disfrutable destruirlo todo a tu paso. Y más adelante en esa misma misión, el escarabin pone muchísimo. En la misión El Inquisidor quiero destacar la cinemática. En las escenas donde sale El Inquisidor es donde más se nota la mejor dirección. Saben crear tensión a la vez que dan momentos memorables. ¿Qué es lo que quieren que su Inquisidor haga? Pero ya en el gameplay tenemos algunos detalles raros como estos Phantoms que... bueno. Y esta pieza de los Grunts debería moverse. Pero bueno, son solo detalles. En la misión del oráculo, la luz sabe crear muy bien la atmósfera. Y el Flood se ve muy bien. Es grotesco y me gusta. Aunque considero que el efecto de la tormenta es mejor en el original. Y quiero destacar la cinemática en donde se escapa el hereje. Ya que está súper bien realizada. Es dinámica, divertida y puede perfectamente rivalizar con varias películas del mismo género. Delta Halo tiene un gran nivel de detalle, pero muy bien implementado. No llega a saturar. Amo como se ven los ODST. Aunque el holograma de pesar se bugea un poco. Esas patitas me dan bastante mal rollo. ¿Y recuerdan cuando dije que Halo 2 te permite explorar demasiado sus mapas? Pues aquí eso va un paso más allá. Y es que si tomamos el tanque podemos subir por esta montaña. Y todo el mapa se rompe. Es algo que ya pasaba en el juego original, pero aquí es inclusive peor. Aunque sí, este detalle es más que todo culpa de Halo 2 original y no de este remaster. Pero tenía que mencionarlo. Y en el nivel de pesar, de lejos lo mejor son las secciones submarinas. Antes eran estructuras irreconocibles. Y ahora realmente parecen ruinas de una civilización perdida. Se ve hermoso. Cerca al final podemos ver la llegada de Gran Caridad. Se ve bastante bien en la cinemática, pero en gameplay es el mismo PNG del juego original. Al igual que las naves que están volando alrededor. Queda bastante cutre y arruina todo. En icono sagrado, Gran Caridad se ve muy bien. A diferencia de la escena anterior. Los interiores del anillo tienen el nivel justo de detalle y de iluminación. No se siente para nada sobrecargado. Y combinando eso con los Flots y los nuevos diseños de los Flots humanos, hacen que todo esto tenga un aura de terror. Y como un detalle cuando nos asomamos por acá, ese lago que se ve allí es donde estaba el jefe matando a pesar. ¡Qué lindo! Y tengo que mencionar lo bien que se ve el láser sentinela azul. Ilumina todo a su paso y se ve fantástico. Luego tenemos zona de cuarentena. Y en este punto tengo que decir que los diseños de los Elites podrían ser los mejores de toda la saga. Es un diseño que está medio camino del de Reach y el de Halo 4. Son mucho más expresivos y las proporciones están realmente bien. Con respecto al nivel tengo que decir que saben aplicar muy bien la luz y el color. Ya que antes eran los niveles más pobres visualmente. Todo lleno de grises y marrones y no tenían nada destacable. Ahora está lleno de detalle, de fuego y demás. Se ve muy bien. Pero también tengo que decir que a partir de este punto, no me gustan las misiones del Inquisidor. Incluso creo que este nivel de por sí es casi tan malo como el arca en Halo 3. Pero con eso nos estamos desviando. La cinemática final es una de las que más me gusta de este juego. Ya había mencionado la expresividad de los Elites. Pero con el Inquisidor esto va un poco más allá. Su expresión al ser traicionado por los Brutes y por el Covenant es de los mejores momentos de la saga. ¡Imbácil! ¡Ellos me lo han ordenado! En Gravemind, el nuevo diseño del jefe de los Floods es perturbadoramente hermoso. Parece algo sacado de la película de la cosa de John Carpenter. Pero aquí sobre todo los demás hubiera preferido un nuevo doblaje, ya que sigo sin entenderle muy bien. Gran Caridad se ve muy bien. Ahora sí parece una colosal ciudad alienígena. Los interiores ahora cuentan con neblina. Eso agrega mucho a la atmósfera. Aunque el efecto de los cristales rotos se ve mejor en el juego original. Y como un detalle tenemos a este Grunt en la versión original, que no tiene animaciones. Pero eso sí, algo que debo mencionar, y es un fallo enorme, es que quitaron Blow Me Away de Breaking Benjamin. Y para peor, en su lugar colocaron una tonada genérica. No soy de poner puntos a los videojuegos, pero estos son menos 50 puntos para Halo 2 Anniversary. En alzamiento el escenario se ve bastante bien, y es todo lo que puedo decir. No ofrece la gran cosa, y es de los niveles más aburridos de la saga. En Gran Caridad se reciclan bastantes escenarios de Grave Mine, pero saben darles bastante variedad gracias a la luz. Gracias a los entornos oscuros. Aunque irónicamente hay momentos con demasiado brillo. El Inumber Clan se ve bastante bien, me gusta el fuego y las partículas. Y se rescatan algunos planos del juego original. Siempre me ha gustado ese zoom, no tengo idea por qué, pero me gusta. Pero aquí debo decir que prefiero la cortana original. La nueva intenta ser más expresiva, pero la original consigue más con menos. No hagas promesas ahora, chico. Si sabes que no podrás cumplirlas. Y por último tenemos Gran Viaje, el cual comparte varios elementos con alzamiento. Pero me gustaría mencionar que estos elites son de mis favoritos, me encanta el diseño de sus armaduras. Y este es el único nivel donde nos acompañan. Y obviamente en el remaster se ven mucho mejores. Ojalá salieran en más títulos de la saga. Aparte de eso podemos apreciar al Scarab en mayor detalle. Me gusta mucho verlo en movimiento, aunque las patas se salen de la articulación. Cosa que no pasaba en el juego original. Y cuando dispara contra la puerta, podemos ver que todo el metal está retorcido y derretido. No como antes que parecían rocas. Y tras matar a medio millón de Brutes, llegamos al final del juego. En donde tenemos la que podría ser la peor pelea de jefe final de toda la saga. Y luego vemos una cinemática final bastante bien conseguida. De hecho con este plano enmarcan perfectamente que el Inquisidor va a ser un aliado definitivo para los humanos. Pero quiero agregar algunas cosas. Como que siempre me pareció ridículo que el oráculo no se defendiera de Tartarus. Aunque la culpa de esto es más que todo de Halo 3. Johnson se ve mucho más joven que en Halo 3. Aunque la diferencia entre una entrega y la otra son de unos cuantos días. Y tengo que agregar que este juego tiene mi diseño de Brutes favoritos. Aunque luchar contra ellos sigue siendo un coñazo. Y ahora hablemos de la Master Chief Collection como tal. Primero, lo obvio. Tenemos los primeros 4 títulos más Halo Reach y ODST en un solo juego. Podemos acceder a todas sus campañas y en ellas podemos usar calaveras. Lástima que algunas son exclusivas de algunos títulos. Como la munición infinita o la habilidad de poder volar en Halo 3. Con esto si se puede disfrutar Halo 3. Aparte de eso tenemos las listas de juego. Donde podemos experimentar las campañas de diferentes maneras. Da mucha rejugabilidad y con la lista de LTC se fueron a la mierda. Y tenemos la lista de juego cruzada. Donde tenemos todos los niveles de todos los Halo mezclados. Esto da mucho juego y variedad. Y puedes jugar los 4 Halo en una gran y colosal campaña de 46 niveles. Es una locura épica. También podemos elegir qué juegos instalar y cuáles no. Al igual que sus multijugadores. Y así hacer algo de espacio. En mi caso prefiero quitar todos los multijugadores. Solamente hay uno que es decente y los demás... Son más suelos. Y dicho eso también tenemos tiroteo y forge en algunos de los títulos. Además de todo Spartan Ops en el caso de Halo 4. Podemos personalizar a nuestros Spartans y nuestras armas. Y algunos son utilizables en las campañas. Podemos configurar el mando para nunca recargar con RB. Y hacer que todos los Halo se jueguen similar. Podemos cambiar la posición de la mira para no tener la mira baja. Y también debo mencionar que en la campaña tenemos las terminales. Las cuales expanden mucho más la historia de Halo 2. Y la conectan más con la historia de Halo 1. Y además de eso tenemos cinemáticas que se conectan con Halo 5. Y que comparten el diseño artístico de Halo 2 Anniversary con el de Halo 4 y 5. Se ve increíble esa fusión. Y con eso tengo que decir que Halo 5 tenía bastante potencial. Halo de Master Chief Collection es la experiencia Halo definitiva. Ofrece 6 épicas campañas, mucho contenido y mucha rejugabilidad. Es un regalo para los fans y una oportunidad imperdible para quienes quieran darle una oportunidad a este universo. Y ahora solo nos queda soñar porque hagan una Super Master Chief Collection con Halo 5 y Halo Infinite. Todo en un único juego. Sé que nunca lo van a hacer pero estaría bastante lindo. Y si de paso remasterizan el primer juego tal y como lo hicieron con el segundo. Yo no me quejo. Pero eso tampoco va a suceder. Lo que sí podría suceder es que si este video llega a 5000 likes. Hablaremos del remaster del primer Gears of War. Fuera de eso, nuevamente muchas gracias por todo el apoyo. Por ver los videos, por llegar hasta el final de los videos. Realmente lo aprecio un montón y les envío un enorme abrazo a todos y cada uno de ustedes. Y sin más, nos vemos en la próxima. Y cuídense. ¡Suscríbete al canal!